Se cumplen casi dos meses de la tragedia ecológica en el río La Pasión, donde miles de peces murieron a causa de químicos que aún no se sabe si fueron desechados por una empresa de palma africana que opera en la localidad. Sin embargo, los pobladores se quejan que el gobierno central no ha atendido dicha emergencia. 7.800 personas son afectadas por la contaminación en el río La Pasión, donde instituciones gubernamentales están entregando apoyos humanitarios, entre ellos con redes. Se ha dado la atención necesaria, como es la entrega de 100.000 bolsas de agua, 110.000 unidades de incaparina a estas familias que están siendo afectadas. Se entregaron 1.000 raciones del Mides, 791 raciones de Bizán, 222 raciones que donó la Universidad de San Carlos. También se han entregado 16.000 bolsas de agua donadas por la Municipalidad y Centros Educativos. Se han entregado 250 filtros donados por USAID, 54 ecofiltros donados por lo que es el Ministerio de Medio Ambiente. Fíjate que todavía no tenemos fecha establecida para poder bajar el nivel de alerta. Esperamos información de los entes correspondientes para determinar cuál es la contaminación que se encuentra en el... No, hay comunidades, como en el informe de las Naciones Unidas, tenemos Valle Nuevo, tenemos la comunidad de El Dumbo, tenemos la comunidad de Cooperativa Mario Méndez y San Félix, que están en riesgo y no están recibiendo asistencia humanitaria. Y no solamente la asistencia humanitaria, sino también una asistencia humanitaria sostenible, es decir, con proyectos productivos para las comunidades que puedan producir su propio alimento y generar su propia autocapacidad de respuesta ante esta crisis. Aunque la sociedad civil han indicado que no es suficiente el apoyo humanitario, ¿qué ha otorgado con red? No teatro, sin embargo.